hoy los quiero invitar a nuestro evento el 27 de octubre se llama nexus hybrid cloud que es lo que vamos a hacer hoy hoy en día las nubes independientes se vuelven híbridas y cuando los entornos se conectan de la forma más sencilla posible logrando unificar herramientas allí queremos trabajar con ustedes en cómo unificamos herramientas de diferentes fabricantes no sólo de un solo vendor y cómo volvemos realidad la nube híbrida para nuestros clientes teniendo soluciones más sencillas y obviamente más efectivas para solucionar sus problemas así que los espero el 27 de octubre inscríbanse en www.nexus.com para participar con nosotros este gran evento y